A ver si creo que me escuchan. Hello. Ok, nice to see you again. Hoy se me escuchan, bien. Cindy, Glenn y Kimberly. ¿Me escuchan? ¿Hoy se me escuchan bien? Sí, se lo escuchan. Hoy sí, ¿verdad? Solo que creo que se tienen que conectar todos los compañeros porque se finalizó la llamada. Sí, eso sí, tenemos que irse incorporando poco a poco para que así, porque sí, bien extraño, porque sí, mi auto está al 100% igual. Pero igual, alright, we are going to... Amir, we are going to cover, right, the always the main part of the topic we are studying now, guys. Ok, people, bien. Les voy a volver a presentar la... Hoy sí se escucha, teacher, bien. Hoy sí, ¿verdad? Muy bien, excelente. ¿Los demás? Hoy sí. How about the rest? Es que fíjense que muchas veces, como aquí ya se ha vecino un poquito de lluvia también, eso tiene que ver un poco, ¿verdad? Con la señal. Pero aquí estamos ya, ¿verdad? Bien. Les voy a volver a presentar para no perder tiempo. Voy a ir avanzando. How to advance. How to make a progress according to the topic you must now or learn. ¿Verdad? Everything according to the most spoken language around the world. Eso es muy interesante. Muy interesante. Bien. Let's check. Aquí estamos ya. Les voy a compartir la pantalla ya ahorita en breve. Se me hace una esperita ya ahorita en breve. Ahí les va a aparecer. Muy bien. Ahí estamos ya, ¿sí? Se mira. Sí, la logran ver, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien, excelente. Bien, ¿cómo seguíamos, verdad? Sí, de hecho. Afirmativa, ok. Gracias, muy amable. Afirmativa, confirmando algo que yo hago. O, ¿verdad? Que yo estoy realizando en ese momento. O ella o él o ustedes, como ya lo habíamos dicho. Negativo, yo no estoy haciendo o yo no soy aquello, ¿verdad? Yo no soy ingeniero. I am not engineer. I mean, I am not sleeping. I am not eating right away. Por ejemplo, o sea, no estoy comiendo, yo no estoy durmiendo, no estoy jugando, ¿verdad? Eso es la negativa, sencillamente. Ahí creo que no hay donde perderse. Ah, esta forma interrogativa. Ajá. As a third point we have. La forma interrogativa o pregunta, en otras palabras, ¿verdad? Vamos a ir viendo las cuatro tipos de oraciones, ¿verdad? También, ¿verdad? Más adelante, la interrogativa, la afirmativa, la declarativa. Eso, poco a poco lo vamos a ir aprendiendo. Ahorita vamos aquí, paso a paso. Bien. Am, like a baby steps, right? Ajá. Así es. In order to full ground. Vamos como niños, en orden de crecer así, ¿verdad? Así es. Bien. Am, I, o am I. Pero qué raro es eso, ¿verdad? Dicen un, puede decir usted, am I. O sea, ¿yo soy? Cambia, cambia el tono también. Oiga bien. ¿Yo soy? ¿O seré yo? Am I? Are you, tú eres. Ajá. ¿Verdad? Sí, porque está preguntando. ¿Sí? Is he, él es? O es él esto y lo otro. Is he a doctor, for example? Is he an architect? ¿Es el arquitecto? ¿Es el doctor o no? Hay como una pregunta, una interrogante. Usted se está cuestionando, ¿verdad? Is she? Is she a nurse? O sea, ¿es ella enfermera? Usted le está preguntando a alguien, ¿verdad? Y alguien le va a preguntar, no, she isn't or she's not. No, no es enfermera. Esta, ta, 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 ¿verdad? Y ahí ya usted le va respondiendo. Is it, es eso, ¿verdad? Are we, nosotros somos, o somos nosotros, o estamos nosotros, ¿verdad? Are we. Cambia la tonalidad, ¿verdad? Usted, como usted nota. You can notice, as you can realize, the intonation of the words is changeable. Yes, o sea, cambia la tonalidad, completamente. Are you. Ustedes son, o son ustedes, o, vea. And finally, we have are they. Por último, tenemos are they. Are they speaking English, for example? ¿Están ellos hablando inglés? Are they speaking French or Chinese? ¿Verdad? ¿Están ellos hablando chino o francés? O sea, usted está preguntando, ¿verdad? Y todo eso, si usted, toma apuntes de este cuadro. Yo me tomo el espacio, ¿verdad? Por el momento. Para explicarle a los demás. ¿Sí? ¿Estamos? Yes, teacher, one moment. All right, excellent. I'm so grateful, I'm so grateful, ¿verdad? From up to now, that you are right. There, I appreciate your effort every day. Eso. Believe me. Bien, así es. Esa es la base, ¿verdad? De lo que es el verbo en sí. General. General, ¿verdad? En todo eso, si yo soy, yo no soy, tú eres, él es, eso es, nosotros somos. Eso es lo que usted tiene que aprender en primer lugar. Ya lo demás, ya vienen los verbos irregulares, regulares, lo que vamos a ir analizando y viendo. Así es, aprendiendo. Hasta yo aprendo de usted. Créalo. Sí, aquí todos estamos aprendiendo. Aquí todos, soy un alumno más. Así, también. ¿Verdad? Entonces, ahí estamos. Usted no tenga pena, ¿verdad? Usted puede decirme con toda confianza, mire, teacher, cómo se pronuncia esto, no sé, no entiendo esto, o cómo es que se, qué significa esta palabra. Yo con todo gusto se la puedo aclarar. Ok. Para eso estamos. Bueno. Arraste tus manos cuando hayas terminado tu asignamiento, por favor. Finito, teacher. Finito. Excelente, Eliazar. Muy bien. Me gusta. ¿Ves que a Barça, no hay? Excelente, bienvenido. Vizca, vizca. Que viva. Está bien, muy bien. All right. How about the rest? How about the rest? Finish. Finish. Thank you. Kimberly, Eliazar. How about Daniel? Finish. All right. Margarita, Mirna, Isaú. How you finish. Not yet. All right. Excellent. Finish, teacher. Okay, excelente. Finish. Eliazar, Saúl, Orlando, Candelario. Yes. Finish, teacher. Finish. Excelente. Muy bien. Bien. Entonces, ¿me dan permiso de pasar a la otra parte? Sí, ¿verdad? Finish. Yes. Yes. Muy bien. Yes. Ahí está, mire. Simple present. Por el momento nos vamos a quedar en esta parte. El presente simple. Usando qué? Verbo tu y siempre, ¿verdad? Simple present. Afirmative en negative. Ahí están unos ejemplos que yo más o menos se los he venido dando. Ah, sí, se los he venido diciendo. I am happy. Yo soy feliz. O yo estoy feliz. ¿Verdad? Ahí está el uso del yo soy. I am. I am happy. La condición o el estado de ánimo con el que usted. I am happy. I am sad. I am wonderful. Magnificent. I am what? Disappointed o desanimado. Bueno. Vamos a levantarnos entonces. Siempre. You are at school. Tú estás en la escuela o en el colegio. Como usted quiera decirle. Escuela, colegio. Se vale. You are at school. Tú estás. Esto está confirmando. Que usted está ahí. Y no se mueva de ahí, ¿verdad? Así es. Por eso se llama afirmativo. Ya lo vimos. He's annoyed. ¿Qué es annoyed? Ya me vio el gesto, ¿verdad? Anoide. Molesto. Incómodo. Así. Qué barbaridad. Bueno. Qué calor, ¿verdad? Ay, I am annoyed because the weather is hot, right there. It's extremely hot. ¿Verdad? It's smothered out. O sea, yo no lo aguanto. Un ejemplo, ¿verdad? Estoy molesto. Ojalá que usted. No, ¿verdad? Yo sé que no. She. She's a nurse. Ahí está el ejemplo que le decía. Ella es una enfermera. Sí. O sea, que trata a los pacientes, ¿verdad? Ojalá sí, con amabilidad. She's a nurse. ¿Verdad? It is wonderful. Esto es maravilloso. Awesome. Usted ya va a escuchar esa palabra. Awesome. Usted, como cuando usted decimos. Archivo. Grandioso. Eh. Eso. It is wonderful. También es para estado de ánimo. O para una reacción ante una situación. Wow. Wonderful landscapes, for example. Qué maravilloso paisaje está ahí. ¿Verdad? Ajá. Amazing. Wow. Usted se admira. ¿Sí? También se utiliza para eso. El it. We are kind. ¿Qué es kind? Da divoso. Bondadoso. Bondadosa. Kind. Ya vamos a repetir para que usted también se vaya familiarizando con las palabras. Sorry. They are smart. Como ustedes. Ajá. As you are, guys. As the most of you are. Yes. Okay. Smart and out. Usted es inteligente. Usted es capaz. You are capable. You are smart. You are outstanding student. Yes. They are smart. Ellos son inteligentes. ¿Verdad? Por eso se los he creado así de esa manera. No sé si se entiende. ¿Sí? Everything is clear. Everything is right. ¿Sí? Yes. All right. Excelente. Bien. Permítame que como que... Espérenme. Voy a verificar algo acá. Ah, no. Estamos bien. Estamos bien. Bien. Ok. Next part. I am not sad. Yo no estoy triste. No. Estoy alegre. I am not sad. You are not at home. ¿Qué quiere decir ahí? Tú no estás en casa. ¿Verdad? He is... Oh, my God. Thirsty. Thirsty. ¿Qué quiere decir eso? Sediento o sedienta. Y usted está con sed. Usted está acalorado. Acalorada. Cuidado. Tome agua. Si no, se me va a desmayar. But he is thirsty. Sediento o sedienta. ¿Verdad? She is not a pilot. Aquí no es pilot. No es el pilot. No es el... ¿Verdad? El marcador. No. No se me confunda. She is not a pilot. Es el piloto. Sencillamente. Ahí se sobreentiende. ¿Verdad? Así es. It is small. Small significa... Lo contrario de grande... Es... Lo contrario de grande es... Pequeño. 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 Exacto. You are okay. Small. Lo usted haya escuchado. ¿Qué tipo de camisa quiere? ¿Verdad? What kind of t-shirts do you want to get? Ah. Small size, please. Una talla pequeña, por favor. ¿Verdad? Small size. Eso. Bien. We are not late. ¿Qué es late? No vaya a decir late, por favor. Late. Repeat after me. Late. 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 Oiga bien. Late. Late. Excelente. Muy bien. Mire. Sí. Ah. Lo voy a detener aquí. Ok. Let me freeze this part. Permítame congelar un poquito aquí o detenerme en esa parte. Usted y yo decimos late. Ajá. No decimos late. ¿Por qué? Porque si usted nota, la última boca no se pronuncia. Ah, ¿verdad? No sé si yo lo había observado. Cuando usted dice late. No dice late. ¿Verdad? Ahora, fíjese que en inglés hay palabras o hay consonantes o vocales que no se pronuncian. Se escriben, pero no se pronuncian. Eso se conoce como unvoiced vowels or consonants. ¿Verdad? Eso también más adelante lo vamos a ir estudiando. Pero igual, desde ya, ya es como una probadita para que usted ya vaya familiarizándose, pues, ¿verdad? Con esos conocimientos. Bien. Ok. Sigamos. They are not teachers. O sea, ellos no son profesores o maestros. Así es. Exacto. Muy bien, señorita. Bien. They are not teachers. Bien. Locke. Mira la parte. The blue part's right there. Dice Locke. Quiere decir observe o mire. Locke. You can use contractions of these words. Ajá. Mire. Miren. Usted puede contraer esas palabras. O sea, que el equivalente de I am sería I'm. El you are. Ajá, exactamente. You are your. Se recuerda ayer, ¿verdad? You're. Exacto. Digamos aquí el aren't es el equivalente negativo para el are not. Are plus not. O sea, are más not forman el aren't. Muy bien. Ajá. Y el aren't plus not es isn't. ¿Verdad? Así es. I am not. It is not possible. ¿Verdad? O sea, en el caso de la negativa, cuando usted tiene el I am not, ahí sí no. Ahí usted no va a decir I amt. No. Ahí sí tiene que ir así como está ahí literalmente. No sé si me entiende. No sé si me doy a entender. I am not. ¿Verdad? O sea, yo no soy. En la forma negativa del I am, ahí usted no va a contraer. En la demás sí se puede. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, teacher. Sí, teacher. All right. Excelente. Sí, porque me gusta que le quede bien claro. ¿Verdad? Para que así, pues, sigamos ahí. Bien. Repeat after me. I am happy. I am happy. I am happy. I am happy. Nice. I am happy. Excellent pronunciation, guys. Bien. Next one. Happy. You are at school. You are at school. You are at school. You are at school. Muy bien. You are at school. School. Esa es una pronunciación. Me gusta. He is annoyed. Anoid. He is annoyed. He is annoyed. He is annoyed. No sé, pero estoy molesto porque bueno, ni modo, ¿verdad? He is annoyed. Bueno, tal vez yo no quiero hacer aquello, pero ni modo. Anoid. O sea, molesto, incómodo o incómoda, ¿verdad? He is a nurse. He is a nurse. He is a nurse. He is a nurse. Excelente. Nurse. Wonderful. 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 Nice job. Nice job. Great job. You did. Yeah. We kind. We are kind. Kind. Excelente. We are kind. We are kind. 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 Ahora sí. Smart. 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 ya no aguanto la sed me voy a detener aquí voy a congelar un poquito aquí de nuevo esta parte usted y yo la mencionamos así la pronunciamos de esta forma la T y la H eso se pronuncia juntas de esa manera como Z como Z Thirsty siempre va a sonar así mire cuando usted vea ese tipo de consonante así la T y la H trabajando juntas va a sonar así como Z Thursday 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 ¿verdad? Thursday Thursday ajá como jueves ¿verdad? Thursday Thursday siempre va a sonar Thursday excellent nice job you have done bien pilot 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 excellent pilot small 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 nice job mire no es small no es small 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 nice 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 you have guys congratulations late 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 híjole 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 ya es tarde ¿verdad? híjole pero bueno me voy a apresurar late así es and teachers late teachers 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 suena como camisa muchas veces ¿verdad? pero no no es es teachers la camisa es t-shirts ¿verdad? es parecido es parecido es parecido así es muy bien bien esto solamente fue para retroalimentar no sé si ya tomaron apuntes pueden hacerlo no hay problema yo me espero ¿verdad? ¿verdad? ok anote los ejemplos es muy importante anda vemos papá si ahorita no vamos a ver pero pero después no está mañana en el encuentro me dicen cuando termine please ok teacher alright yes teacher yes teacher one moment teacher one moment alright don't worry don't worry finish finish nice job alright alright well vamos a repasar los posesivos también un poquito porque si quiero que también pues les quede un poco claro también con lo de ayer esto es una retroalimentación ya les había dicho this is the kind of feedback we are making now in order to be more understandable from yourself from yourself para que usted lo entienda muy bien por su cuenta así es bien y todo eso ok you have finished right yes yes teacher finish excelente lo puedo cambiar lo puedo cambiar no hay problema yes alright bien ahorita lo voy a quitar le voy a compartir lo de los posesivos que ayer estábamos repasando también pues porque es muy importante la verdad ok bien ok let's check aquí estamos bien los posesivos aquí ya se lo voy a compartir y ahorita en este momento en breve ya le va a aparecer por ahí la pantalla ahí está mire the kind of pronouns or possessive pronouns ¿verdad? lo que ayer estábamos viendo ¿verdad? her she el hers también ¿verdad? them he and they esos son los posesivos ¿verdad? los posesivos que estábamos viendo la ayer ¿verdad? brevemente bien vamos a pasarlo a la siguiente ahí está mire aquí como que está un poquito más explicadito ¿verdad? mejor todavía bien ¿qué dice ahí? person subject personal pronoun es el pronombre personal es el que estuvimos repasando ayer ¿verdad? bien hay el you el he ¿verdad? que es él she ella it para cosas y animales ya lo habíamos mencionado ¿verdad? varias veces we nosotros o nosotras en el caso de las señoritas ¿verdad? you ustedes que también puede ser ustedes ¿verdad? ya sea ellos o ellas también y el they también ¿verdad? ese es el subject personal pronoun si usted va ya tomando apuntes ¿verdad? también igual por eso se los muestro ahí ese cuadro ahí está first singular second singular el third ¿verdad? third singular male que es el he o él el third singular female que es female aquí la e suena como i oiga bien female no es femal ni femal no female repeat after me female 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 muy bien así démosle pues she third singular thing lo que yo les decía mire para cosas thing el it o animales también o posesiones ¿verdad? el first plural que es el we second plural que es el you y el third plural que es el they ah viene el el otro ¿verdad? as a second point we have the second file en la segunda línea ¿verdad? que tenemos el objeto personal exacto el objeto personal quizás se lo puede mover un poquito ahí estamos por acá bien ahí está object personal pronoun me ¿ya? repeat after me 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 him 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 como que un dice de el ¿verdad? her 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 de ella ¿verdad? para ella ¿verdad? ¿o quién? a ella es el objeto directo ¿a quién va dirigida la acción? ¿verdad? digamos ¿a quién? a mí you a él ¿verdad? o a ti him a él ¿verdad? her a ella así ¿verdad? it ahí no cambia ahí es igual it es como cuando usted dice comer así suena bueno os aquí no es u sino que os repite after me os os como o la u no es u ahí sino que suena como o 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 you exactly and finally we have them 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 muy bien exacto muy bien ahí estamos ¿verdad? es como en español se diga a mí a ti a él a ella a eso a ustedes ¿verdad? ajá a nosotros o a ellos o sea va dirigido aquí en la acción a cualquiera de todas estas personas pues se llama audit personal pronoun es el objeto directo a quien va dirigida a la acción ¿verdad? ajá ok can you go with me for example puedes ir con quien conmigo oiga bien ¿verdad? como usted nota can you go with me o would you like to come along with me for example ¿te gustaría acompañarme? ¿a quién le está diciendo? a mí ¿verdad? ajá ok just all right ok let's go le puedo decir yo bien vamos o por ejemplo así eh eh would you like to study with hair tonight would you like to study with hair tonight ¿te gustaría estudiar con quién? con ella hoy esta noche porque mañana hay examen ¿sí? no lo quiero fingir ¿verdad? pero no no es no es en su caso bien entonces así with hair ¿con quién? con ella ¿a quién va a dirigir a la acción? ¿a quién me estoy refiriendo? a ella pues Sophie puede ser que Fátima puede ser Nuria puede ser cualquiera de ellas así es ¿verdad? no sé si se entiende se comprende esto ¿yes? yes yes ¿cainá? ¿saraf? ¿más o menos? yes dicha all right excelente yes well ok as a third point we have el possessive lo que estuvimos viendo ayer ¿verdad? el mine el mío yours suyo o tuyo ¿verdad? el his que es el de él aquí no es ya es allá era a él aquí ese es de él porque es posesión es como autoridad ownership position ajá about anything you grab by yourself ¿verdad? sobre algo que usted tiene usted ha tomado agarrado por usted mismo you grab grab by yourself ok bien his the hairs de ella ¿sí? it de eso o para eso ¿verdad? así es el ours nuestro o de nosotros el ours ¿verdad? yours para ustedes ustedes ¿verdad? de ustedes ajá ok ok this presentation this last show it has been made by care ajá ¿verdad? for or by yours people right for example ¿verdad? eso está hecho para ustedes o de ustedes o hace a ustedes posesivo ¿verdad? de theirs de ellos exacto de ellos aquí no es a ellos va primero es yo tú él ellos es un ejemplo ¿verdad? vamos a enfocarnos en el en el de el primer caso es ellos hasta ahí segundo a ellos them y el theirs es de ellos ¿verdad? ya que es posesión ¿verdad? o ¿verdad? pertenencia si se puede llamar así así es and finally we have the last file of words as you can notice right there possessive adjectives ay es el my my pencil my laptop my my briefcase mi cartapacio ¿verdad? es mío allá es mine mío allá es para como para responder aquí es usted para ¿qué? para formar una una oración por ejemplo my pencil ajá oh this is my pencil ajá those are my pants aquellos son mis pantalones those are my suitcases aquellas son mis maletas sí vean your o sea this is your what this is your chair este es su silla siéntese have a seat please thank you you're welcome así vean his vean de él ajá his su brazalete por ejemplo su eh ¿qué? su casa his house vean his desk su escritorio next one hair hair what hair bag hair earrings sus aritos ya se refiere a señorita ¿verdad? el hair vean es de ella de ella vean it's el our el your vean y el there es también parecido al anterior pero aquí ya es there posiblemente que their soccer ball su balón de fútbol their de ellos de ellos ajá así es their team is amazing su equipo es bastante grandioso their de ellos así es ok repeat after me people me 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 you you him 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 here 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 muy bien it's it's us pues así, mine yours his his his, ah, exactly his 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 yours 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 exactly, nice job great pronunciation you have guys congratulations theirs theirs mine mine your his his hair it's it's our 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 your 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 and finally we have their great job you have done my mission is my main job is motivate yourself guys excellent very good well well yes 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 if anybody have not finished i'm waiting at all don't worry you no 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 all right excellent nice job gobierno yes 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 접 straight ok Ahora en estos minutos que rezan todavía, sí, porque falta Ok, bien, ahí estamos, ¿verdad? Para que usted le quede muy claro de acuerdo a los adjetivos, a los posesivos Knowledge check, vamos a ver, mire, aquí hay un pequeño quiz No se aflija, esto es lo más sencillito del mundo No, no vaya a decir, híjole, yo no estudié No es necesario que estudie ahorita Este es de lo que hemos estado viendo, ¿verdad? No se me abata, no se me preocupe Ya se lo voy a mostrar aquí Bien Me voy a compartir este pequeño quiz, ¿verdad? Que está acá en la plataforma Y usted me va a decir a mí You are going to try to guess which word is suitable or fits very well in the field blank ¿Cuál tipo de palabra, o sea, es la que se va a, o la correcta, la que debe de ir ubicada allí en el espacio en blanco, le dije, ¿verdad? Now let's check, no sé si se mira, ¿sí? Sí All right Instructions 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 Dice Mine Use the positive my Mine 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 Your My name My name is Antonio Ajá, exacto Your, ¿vea? Puede ser his or her to complete the blends Ese es para completar los espacios en blanco Bien, vamos a ver, ¿cuál sería la primera? Try to guess that Hello, what's your name? Hi Mine Mine Exacto Mine Es Mine Exacto Pero creo que voy a poder escribir así No, creo que no Bueno, Mine En el cuadrito se puede Sí, sí Ahí En el de abajo Gracias My Esa es la correcta Muy bien My name is Antonio Ayer, ¿verdad? Creo que lo estuvimos repasando eso Sí Ajá ¿Verdad? What's your name? My name is Antonio My name is Sandra Es Elizabeth Es Margarita Es Saúl Es Oscar Nice to meet you Nice to meet you too Para poder saludar Si lo encontraste Bien Excelente Nice job Next one What's her name? ¿Cuál sería él? Her Hello Yo Her 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 Congratulations, guys Es Her Excelente Her name is Nicole ¿Por qué? Porque es Dama Ella Señorita Ella Exacto Ella Bien Bien Finally we have what What's his name? Sería His name His name His name Exacto His name Excelente Mire 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 You You got A Promise Obtuvieron A Más Todo La felicidad Eso estaba simple Creo yo Estaba bastante sencillo ¿Verdad? Les felicito por eso Bien Bueno Mira cómo se pasa volando el tiempo Y todo Bien If anybody can read The instructions right there Please Okay Raise your hands And read The lesson objective Please Ayúdame a leer ese El objetivo Por favor Quiero evaluar su pronunciación Bidai And this lecture Participant The end of the lecture Participants Will be able to spell My name Of the And of others And of others And of others Excellent Yo Dear guys Excelente Mire que sí Mire que a pesar de que es De que es así Sus primeras clases O sea Es básico Y sí Tiene muy buena pronunciación Y yo Lo quiero motivar A que sigan adelante Bien By the end of this lecture Yo les decía Yeah Participants No Porque el participante Es como el que concursa Que solo llega y se va Si ganó Perdió pues Pero se fue ¿Verdad? Con premio Con las manos vacías En cambio aquí No son participantes Son estudiantes Yo les voy a decir Students Will be able to spell Their names And of others ¿Sí? O sea que vamos a ser Capacetes de letría How do you spell Your name Ok How I How do I spell My name My name My name Spelled Like this O S C A Oscar ¿Verdad? Así es como se deletrea Mi nombre ¿Verdad? Eso S Next step Ah Esto El alfabeto Mire El alfabeto En inglés Esto es muy bonito Porque si Este a la hora De pronunciar ¿Verdad? By the time You are going to pronounce Vamos a ver Si ahora se escucha El video Vamos a hacer Lo posible Creo que no Bien No pues se lo voy a Permíteme Está cargando ahorita Está cargando Bien No sé si se escucha El video No ¿Verdad? No No ¿Verdad? Ajá I mean This is according To the English Alphabet Si Eh Si no pues Lo vamos a pronunciar Así Bien All right Bien Mire Lo que vamos a hacer Es lo siguiente ¿De acuerdo? Ahí está Bien El alfabet Eso si lo logran ver ¿Verdad? Sí All right Well The alfabet Guys How do you pronounce Every Or Every Kind of Letter Or word In English Bien Permítame Solamente Voy a Asesorarme Aquí Ok Ahí está Bien Mire Ahí está ¿Verdad? Las Lo que es el alfabeto En inglés Bien Usted va a repetir Después de mí Bien First of all we have A A B B C B A B C A B B A B C C C C C C D D D D D D Ajá D E E F F F G G G Muy bien H H H H I I No me duele nada, no se preocupe I I Pero gracias por preocuparse J J J K K K El 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 M M M N O P P D Q Q R a 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 fíjese que bueno como estaba adelantando porque según nos dijeron en la reunión tenemos que tener listo hasta el 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 hasta el nivel dos creo ajá entonces eh hubo un ejercicio en el que yo me quedé mal no sé si podría poner la plataforma para decirle cuál es vaya fíjese de que sí ahorita también para que así puedes ponerme en contacto porque la digamos la parte de las tareas todavía no la tengo disponible aquí a la mano pero sí ajá aunque son esos son esos mismos ejercicios que nos acaba de poner hacer verdad que sí sí ajá esos mismos son esos mismos son verdad ajá solo que hay hay uno que que no pude o sea la verdad no entendí o sea ajá todos los demás los completé sólo ese me costó ok vaya pero cualquier cosa sí este vamos a estar siempre en contacto y pues yo le 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 estaría apoyando oiga ok gracias ok ya sabes ok have a nice and wonderful night verdad buenas noches dicha buenas noches licet un gusto un gusto melida o mar también verdad jose oiga eh fíjese licenciado que yo no pude estar en en la reunión informativa ajá y ahora inicié la clase porque me habían metido a excel entonces ahora mismo me hicieron el cambio sí sí entonces no sé si me podría orientar o puedo preguntar en el grupo para ver que que se dijo mayor información pregunte en el grupo verdad si no yo mañana le puedo apoyar en algo no se preocupe ah bueno está bien muchas gracias licenciado ok ya sabes un gusto feliz noche Daniel feliz noche margarita bye bye see you y y y y y y Gracias.